Las obras de agosto en septiembre. La marca Molinex está reconocida en todo el mundo por su calidad. Y las tiradoras también por su diseño y potencia. Con ella estira cortinas, muebles, alfombras, pisos duros, máxima potencia y cables retrácticos. El precio de agosto, ahora en septiembre, 575 mil. Solo nos quedan 140. Hasta que se acaben en las cuatro tiendas básicas.